Además del avance que está teniendo el proyecto finalmente, después de cuatro años, el proyecto de identidad de género que hoy tuvo una importante votación en el Senado por donde entró, por esa Cámara, entró el trámite de este proyecto. Se votó una parte hoy día, seguramente va a seguir mañana esa votación. Son temas estos últimos dos que vamos a conversar hoy con nuestro invitado, con Luis Larraín. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. Que hasta hace unas seis meses atrás eras cabeza visible del movimiento, de la Fundación Iguales, digamos, y que dejaste eso para ser candidato a diputado por el Distrito 10, famoso, grande ahora, con seis comunas, que es Santiago Provincia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja, creo. Bienvenido, Luis, de nuevo. Gracias, Juan José. Partamos por este último tema. Yo te entrevisté, me recuerdo, en marzo, estabas de precandidato a diputado por el Distrito 10. ¿En qué está eso, Luis? Bueno, sigo de precandidato porque la inscripción oficial es el 21 de agosto, pero estoy trabajando con mucha fuerza, visitando todas las comunas, todos los barrios del Distrito, reclutando equipos, haciendo, averiguando, haciendo encuestas, en fin, todo lo que... Haciendo calle. Tú ibas apoyado por el movimiento Ciudadanos que trató y hasta ahora fracasó en el intento de transformarse en partido político, ordenó el CERVEL su disolución y hay una apelación pendiente en el Tricel respecto de eso. Tú vas a esperar ese fallo y vas a postular por Ciudadanos que se convierte en partido y si no, ¿qué escenario se abre? ¿Cómo afecta ese tema a tu candidatura? Sí, bueno, la idea es esperar el fallo del Tricel, que se suena solamente los martes, por lo tanto podría producirse... En un buen rato. ...la próxima semana, podría ser el martes 13 o el martes 20, así que ahí estamos esperando. A mí me interesa ser parte de un proyecto colectivo, de centro, liberal, reformista, que no sea ni la derecha ultraconservadora que vemos, que salvo algunas personas muy puntuales, es un conglomerado que no cree cambios, que se opone a las libertades individuales. Bueno, si el Tricel mantiene la decisión del CERVEL y disuelve finalmente Ciudadanos, ¿qué escenario enfrentas? ¿Más de independiente igual o repiensas tu candidatura? Yo creo que uno siempre tiene que tener todas las opciones encima de la mesa, pero esta es una candidatura que va, que creo que está prendiendo, el hecho de que esté acá también lo indica, así que gracias por la invitación. Sí, no, por supuesto. Y tengo muchas ganas de llegar al Congreso para continuar este trabajo de incidencia en temas de diversidad sexual y también para tener un Congreso más representativo y no solamente de hombres blancos, heterosexuales, santiaginos, católicos, etc., que es lo que prima en el Congreso. El perfil del Congreso de Chile. Pero no en la sociedad. ¿Qué sector político te identifica, Luis? Porque tú formaste parte de la primera campaña presidencial, de la anterior campaña presidencial de Sebastián Piñera, vienes de una familia también bien identificada con la derecha. ¿Sigues siendo de ese sector o estás con matices? Yo, bueno, vengo de un mundo muy de derecha, tanto por mi familia como por mi colegio y mi escuela, pero la verdad es que ellos transitando, de cierta forma, hoy día me considero una persona de centro, soy pragmático y como te decía, no me gusta ni el extremismo ultraconservador, ni tampoco la lógica de la retroescavadora. La carrera presidencial está desatada. Te pregunto para identificarte eventualmente, políticamente. Si yo te preguntara con qué candidato de los que están en carrera presidencial tú sientes mayor sintonía, ¿tú qué me respondes? La verdad con ninguno, o sea, ¿qué candidato liberal reformista hay hoy día? Ninguno. Hay candidatos conservadores, hay candidatos de izquierda, que no creen tanto en la libertad y quieren refundar Chile. Yo siento que hay un abandono del centro. ¿Y te has alejado de la lógica de Sebastián Piñera? Absolutamente, o sea, llevo bastantes años criticándolo por no cumplir su promesa de la Unión Civil durante su gobierno y también por... ¿Pero ahí falló Piñera o su entorno, o su respaldo parlamentario en los partidos que lo dieron sustento a ese gobierno? El respaldo parlamentario no, porque el proyecto cuando se aprobó un año después de que él dejara el gobierno, se aprobó con el 75% de los votos. Por lo tanto, los votos estaban hace rato, lo que faltaba era la urgencia y él nunca se la puso. Así que falló él, porque él es el líder del gobierno, sobre todo en un sistema presidencialista como el nuestro, pero también sabemos que los que hicieron la presión para que no se impulsara fueron los presidentes de RN y la UDI principalmente. ¿Tú sientes que... bueno, ese es un tema, pero tú sientes que hoy día en su campaña Sebastián Piñera se ha derechizado algo, ha asumido posturas más conservadoras en materia de valorías? Yo siento que sí, sobre todo en la lógica, uno de voto voluntario, que no había en el 2009, y dos de primaria, que hace que los candidatos vayan a movilizar al voto duro. Están dándole a su electorado, a la derecha Piñera, no es que esté más conservador, dices tú. A ver, es muy difícil que una persona a los 60 años se ponga en unos años más conservado. Yo creo que esto es estrategia electoral, en parte, y en parte porque sabe que su coalición no le aguanta ir más allá, y él lo vivió en su gobierno anterior, donde el RN y la UDI le hicieron escándalos por cualquier mención a este tema.